Bueno, ¿sabe que siempre ha habido la pregunta esta? ¿Qué me pasó en un partido Deportivo Quito-Espoli? No sé si se acuerda, el último año de Espoli. Un partido que Deportivo Quito ganábamos 1 a 0 y faltando 5 o 6 minutos... ¿La del saque? La del saque. ¿Para que se le va para allá? ¿Y qué dijo usted? Hay un muchacho que le quiero muchísimo, que ojalá lo vea el programa y le mando muchísimos saludos, a Felipe Mejía, jugador de Macará. Siempre me llama toda la semana para saludarme, para ver cómo estamos en la familia. Y siempre me pregunta, dígame, profe, ¿qué le pasó en ese saque con Deportivo Quito-Espoli? Y se mata de la risa. ¿Y usted qué le responde? Le respondo no, era para romper el hielo. Con el auspicio de Pollos a la Brasa Barcelona, Cevichería Siete Mares.